Gente, recuerden que en K-Drop, donde dice código promocional, utilizando mi código Straca, van a recibir 50 centavos gratis para abrir una caja. Si ya usaron otro código, lo pueden utilizar para obtener el 5% de bonificación en el depósito. De esta manera me ayudan un montón y a ustedes también les sirve. Gracias, lobos. Disfruten el video. Brown, me acobo esa grip. Se vino flojo el pedido. La gente en el chat lo quiere, boludo. Acá la gente viene y me dice, ¿cómo que Straca no tiene un 240? No, no, no. Escuchame, voy a ir a K-Drop. Hay nuevas cajas, le quiero avisar a la gente que por favor... Código Straca en K-Drop, muchachos. Sí, cabrón, la caja Venki. Que por favor, utilicen las boxes. Utilicen mi código en K-Drop, que es mi página más picada, bro. Esa es la que te paga más, eh. Sí, es la más picada de todas. Y si te paga tanto, ¿qué problema tenés en dar montados 40 a mí, boludo? 15 dólares. 15 dólares te salen 40, no te sale nada, boludo. No sé. Pero da montados 40 a mí, soy una figura pública, boludo. Tengo una sola red social, que es Twitter, boludo. ¿Viste? Hoy no tenés nada por 8. Tengo 13K, 4K en YouTube y en Twitch tengo 29. Amigos, ¿qué es lo que pueden usar mi código en K-Drop también, por favor? K-Drop ya se le tiene todo el mundo. Y vaya muy, 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 muy picada, pero me sirve un montón. Si pueden crear un bot en el que todos los videos de Straca, le comenten un 2.40 para mí. Por favor, vayan a usar mi código, voy a seguir. ¿Me sirve ese hashtag? También. Si estoy mirando los FPS hace rato, no sé si, te pongo 40. No, bueno, bueno, hacemos el upgrade, ahí eso lo pongo yo. Straca pone 2.40 y yo pongo el cheateado, viste, el procesador que vuela. ¿Vos te pones el Ryzen? Ay, casi me sale la Desert Eagle Paint Spring. Me salió una WP Mortis Battle Scarry de 3 dólares. Esa es buenísima, esa persona. Buenarda. ¿Por qué sale tan barata la Glock Vogue? Está muy buena esa Glock. ¿Es la de los ojitos? Sí. Está bien, está bien. Esa Glock está interesante, ¿no? ¿Sabés quién está interesante? Sí, ella. Ella. Bien. ¿Tu señora? No, no, le echaste un 2.40 para morir insoportable. Está bien, bien. La gente entiende. No le voy a dar nada a este rastrero, boludo. No le voy a dar nada a este rastrero, boludo. Lo del pueblo, ah, lo del pueblo quiere. El pueblo exige y pide. Qué laburo y que se le gatille, qué tanto. Qué dice, boludo. Por favor, es una figura pública. Chico, para. Yo lo he contido más barato, a mí no se lo he comprado. Ah, está, está, está. Yo si tengo que cortar algún coche, lo corto. Para que vos lo pagáis más barato, guacho. Por favor, boludo. Qué coche vas a cortar. Ahí tiene gente que tiene 2.40. Ahí tiene gente que tiene 2.40. Ahí tiene gente que tiene 2.40 y lo usan. Amigo, hay gente que tiene 2.40 y lo usa para navegar por Twitter, boludo. Sí, para jugar al TFT. Y yo que compito en un high level, boludo. Juego contra Nico Monster, una WPL. ¿Cómo high level, boludo? Perdite con meta la Fire League. Si te tenés que agarrar vos con quién perdiste y cuando podés jugarme, boludo. Con quién perdí, con quién perdí. Con Río de Janeiro, boludo. Con vos perdían en la Fire, pota. Con mí no perdimos en la Fire nunca. Con vos perdían en la Fire. Contra... No, para mí no. Nunca me quedé en zonas. ¿Qué dice este pibe, boludo? Si no juega a la Amadora... Nunca me quedé en zonas, boludo. ¿Cómo me quedé en zonas? Mira, la Amadora Argentina podía jugarme con Stracca, boludo. Dale, baracho, boludo. A ver si me quedé en zonas. ¿Qué caja les gusta más? ¿Fang? ¿Royal? ¿O Thunder? ¿Royal? 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 A mí me gusta el lore. No, no. Basta, boludo. Cinco gamba, vale esa. Ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés. Siete noventa y trescientos cinco. Casi nueve gamba tenés ahí. Claro, hay gente que tiene los jugantes y juega a la Among Us, boludo. Para mover dos PJ ahí. Guacho, ¿vos te das cuenta por qué tiene que volver a Goncho? So, vio, Goncho me acuerdo en qué grupo habría las cinco lores, boludo. ¿Te acordás? Sí. Escuchame, ¿por qué querés Zowie? ¿Yo por qué quiero Zowie? Sí. Y porque necesito el mejor monitor de todos. ¿Y por qué es el mejor monitor? Y por la fluidez, los colores. Pero vos eso no lo sabías, eso vos lo sabés porque lo usan todos. Entonces... Es porque yo jugué un mes con ese monitor. No, pero... Jugué veinticinco días de que llegué el 2 de marzo a la casa de Luken, que empecé a treinar con la computadora de Luken el BenQ 240. El mejor monitor de todos. ¿Se te parará la pica? No es que solo usó ese. Porque también tenía el... Vomitidez. Usé el BenQ 144 del gordo. Y la verdad que no hay ninguna comparación de 144 a los 240. Es una diferencia abismal. Y BenQ obviamente en diferencia de colores a otros monitores es muy bueno. Tiene muchas cosas. Que no tiene el Asus que tengo yo, por ejemplo. El Black Equalizer. Por ejemplo. Este es el que conozco. Ah, tiene varias clases. Es el DIAC. El DIAC. Entonces yo creo que... Como le dicen los primeros hoy en día, el DIAC. Mi figura pública y mi mayor competencia high level. Como todos tienen 240 menos yo y Marquitos Bichop. Entonces creo que se merita que tengamos un 240. No, yo no quiero un 240. Yo lo quiero entonces. Me está haciendo muy bien con esta caja. Hola. Hola con tu gerencia. Royal. Ey, escuchame, muero. Mirá que cuando laburaba Gon en BenQ, yo... ¿Los maus cuánto valían, muero, cuando laburaba Gon? ¿Te acuerdas? Tres luques valían creo los maus. Tres luques. ¿Y ahora? Ahora están carísimos. Disculpate. ¿Cómo sabes, Gon? Amigo Gon, tipo... O sea, yo lo vi a Gon, viste el otro día acá en Buenos Aires. Y me dijo, chau, blu. Yo te estuve yendo y la verdad que, blu. El plano es un rata. Yo si laburaría en BenQ te daría un 240. Sin duda. Lo dejo el otro día en la cara, blu. Escuchame. ¿Sabes que también tiene... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cuéntame. Tiene... Color Vibrance en el monitor. O sea, saturación... No, no, no. Tienen varios. O sea, Ladri. No, no, no. No tienen varios. Y el de Morocho lo tiene. ¿Color Vibrance en el monitor tiene? Y no sé, pero lo debe tener. El de Lucho lo tiene. Lucho no lo satura con la placa. El de Lucho puede ser. El de Morocho no creo que lo tenga. No sé, no tirás. Es porque te compras el show y le tirás medio a esa. Tiene Low Blue Light. Low Blue Light está bueno para que no te partan los ojos al medio. Sin duda. Si vos querés, vos me das el 240 y yo te hago todo ese review. Te lo hago... Me pongo una camarita acá y te lo hago tranquilamente. Sí, yo sé que me lo haces. Una hora, blu. Una hora, blu. Una hora, blu. Me pongo un cuero y te hablo una hora ahí. Para las chicas, viste. Para las chicas no me interesan los monitores, blu. Para que el... Viste, hago un video para todos, ¿me entendés? Sí. Hay una anécdota de una Dreamhack que... Que habían en los grupos, habían puesto los monitores de tal marca, creo que eran los Asus. Y todos los jugadores se quejaron y le pusieron... Trajeron todo Zoe y le pusieron una caja a todos los monitores de atrás y decía Dreamhack. Para que no se vea el logo. Mira, vean. Ah, no. Zoe es el mejor monitor. El que tiene alguna duda, es un pelotudo. No, no, tiene que nada. Tiene que matar. A cualquier hora. Le hablan las 24 horas, a los 7 días de la semana, a la sábado, a la noche en especial. Estraca te responde todos los mensajes que le preguntes a Zoe. Voy a cambiar de caja a la Thunder y voy a abrirte a dos. Por ejemplo, con el mago. ¿Te podés hacer una pregunta de vos que sos famoso? ¿Qué? Escucha. 57, bien. ¿Qué? ¿Cuántas personas? Ponele, si te saludan 5 personas. ¿Cuántas te piden una foto? ¿Las 5? ¿O hay algunos que solo te saludan? No, no, me han saludado solamente. ¡Uh! Che, ¿alguna vez te saludó? Si, ponele de 10, 8 me piden fotos. ¿Te saludó tipo una mujer, tipo así, tipo fan del stream? Pará. ¿Pero vos te vas al like a buscar prenda y te piden fotos? Eh, no. No lo entiendes así, nada. Nah, güey, ¿te saludó una chica vos? Si, me saludó alguna chica alguna vez. ¿Tipo así del stream, que le gusta el counter? No, no, no sé. 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 Que yo recuerde, no. Puede ser igual. Capaz en un evento sí. Pero fuera creo que no. No, obvio. Las chicas tipo. Claro, en el evento sí. No, no, no. No, no, no. Chuchu, me está yendo muy bien en esta caja, man. Vamos. Es más, para mí era un agravo salir con vos. Porque yo salgo con vos, te miran a vos y me miran a mí de prepo. Ay dios. Ay dios. Uy, uy, uy. ¿Te acordás boludo? Si a mí me vinieron a preguntar y yo le dije... No, yo... Nosotros jugamos en el Tottenham. Jajaja. Si. Ahora estoy jodido de la rodilla. Uy, uy, uy. Él es actual... Si. ¿A vos le dijiste eso? No, a mí. ¿Te acordás? Sabés que fuimos todos juntos. Vino a preguntar a la mina. Yo le dije que actuaba. Si. Dupla con Frank Caster en el Tottenham hacía hasta acá. No, yo le dije que era actor, blu. Él actúa en novelas. Escuchame, maulico. Analista se enojo, se enojo. Espera, amigo. Tranquilo, boludo. No te puedo enojar, boludo. No te puedo enojar. Más que... ¿Cuántos estaban los maulicos, boludo? Decime porcentaje. Una gana. Una gana. Jaja, no te digo que medias porcentaje en cada rollo. Porcentaje, porcentaje de qué, qué, qué. ¿Qué es porcentaje? ¿Qué sacas proporciones? ¿Porcentaje de qué? Decime porcentaje y lado. En el núcleo de Kidro. ¿Yo? Sí. 52 derecha. 52 derecha. Para mí, 54. 52, right. Para mí, 51, boludo. Bueno, en el medio, 53. No, no. Me he dedicado a 51 de la máquina. 52 derecha. 52 derecha. 52 derecha. 52 derecha. Si gana me da mucha plata el pibe, eh. Si gana te da un trabanada, eh. No da el venkido a mí a Juana, eh. Me la arrepiaste, maulico. Te pasamos cuarta gercio, máquina. Me la arrepiaste, maulico. Juan. Ya tenemos que ir a jugar, querido. Porcentaje y lado, ya. Tenemos que ir a jugar a mí. Eh, eh, eh. 47 derecha, boludo. Oh. Eh, la gente, yo me voy a jugar. Para la gente de chat, 240 para Morocho y para Dilian. Si, si, si. 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 47 derecha, boludo. Y yo me mandame un texto. A ver. Acá. Este, este me sirve. 47 derecha. Vamos. Boom. No. La concha de la lora. Bueno, terminé igual que antes, gente. 296 dólares. 300. Estoy igual que antes. Y repeé lo que tenía. Fuad. Ey, amigos, por favor, todo lo que puedan. Uh. Todo lo que se pueden partir y usar el código. Increíble. Se aprecierá mucho. Gracias, Tommy. Se aprecierá mucho, gente. Lleva dos minutos y les da, eh, eh, plata gratis. Así que, por favor, si lo pueden usar. A ver. Cuando sienta el boom 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 boom. Cuando sienta el boom 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 boom. ¡Pum, pum, 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 pum! Cuando siempre tan, 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 tan chulería ¡Pum, pum, pum!